Música Según Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín, son muchas las irregularidades que se cometen por violación al debido proceso en el contrato de las fotomultas. Hasta agosto de 2016 en la ciudad se recaudaron 85 mil millones de pesos por infracciones. 52 mil millones son para una y el particular Kipus, los operadores logísticos. Y al municipio de Medellín le toca montar todo el engranaje de defensa, de tutelas, de PQRS y el particular solamente pone la tecnología y reciben la rentabilidad. El alcalde de Medellín comparte la posición de algunos concejales, aseguró que ha revisado el contrato y por lo mismo ha suspendido los comparendos de fotodetección por vencimiento de SOAT y técnico mecánica. Donde existan inconsistencias serán inmediatamente también anulados. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dejar que esto se convierta en un problema social, porque yo no voy a dejar que eso se convierta en un negocio. Y cuando la gente reclama es porque tiene toda la razón, si han cometido abusos y el objetivo de esto no es ese. En la Secretaría de Movilidad hay actualmente 48 mil 766 preguntas, quejas y reclamos por presuntas inconsistencias en la notificación de fotodetecciones. La Secretaría de Movilidad